El 8M, que es el Día Internacional de la Mujer, y con este acto lo que queremos es afianzar el compromiso que tenemos con todas las mujeres para lograr un objetivo que es la igualdad, una igualdad real, una sociedad más justa y digna. Con el acto que hoy hacemos el Partido Popular de Linares, unos encuentros que todos los años hacemos en los que valoramos a mujeres que han dedicado su vida al trabajo, un reconocimiento a su labor durante toda una historia y tiempos que han estado trabajando. Hoy van a ser cuatro mujeres de distintos ámbitos y en los que, además de contarnos cómo han llegado a estar donde están, también sabemos que hemos vivido una situación de pandemia en la que ellas también se han tenido que enfrentar, inventarse y renovarse en estos tiempos. Entonces, con ello lo que queremos es agradecerle a esta sociedad y que la gente escuche sus testimonios y para que realmente le lleguen a otras personas y sean capaces el día de mañana de enfrentarse, de saber que una mujer puede llegar y conseguir todo lo que quiere.